Hola a todos. Como saben, yo tengo una conexión muy fuerte con mi mamá. Ella está viviendo en China y no puede ver el programa en directo. Pero sí, me mandó un video que realmente me encantaría verlo juntos. Hola, me llamo Karina y soy la mamá de Manuela. Quería compartir con ustedes un sueño que tenía Manuela cuando era chica. ¡Pausa! ¿Quieren saber cuál era ese sueño? Bueno, sí, adelante. Porque lo vamos a descubrir juntos. Porque el día de hoy quiero mostrarles que también puedo tener una conexión con ustedes. ¡Qué emoción! Bueno, les voy a dar una pequeña pista. El día, yo quería cenar con alguien famoso. Ese era mi gran sueño. Primero vamos a elegir este personaje. Ahí arriba les dejé tres sobres que quiero que se los pasen entre Agus, Clau y María. Peti, en este caso vos no vas a jugar porque creo que entre vos y yo tenemos algo especial que lo quiero dejar para el gran final. Me gusta. Quiero que se pasen los sobres. ¿Cualquiera elijo? Sí, elegí el que quieras. Ok. Y también, luego que se pasen los sobres, quiero que elijan que se pasen los números. El 1, el 2 y el 3. Quiero que se coloquen. ¡Lola! Siempre me dejan afuera de la fiesta. ¿El 3? Divino. ¿El 2 me va? De esta manera, cada uno de ustedes se va a quedar con un sobre y con un número completamente al azar. Sí. ¿Quieren cambiar? Pueden cambiar. No. No, bueno, está bien, te dejo el 1. Ok. Detrás de este signo de pregunta tengo mi número de la suerte que va a indicar cuál es el sobre que vamos a usar. En este caso, mi número de la suerte es el número 1. Claro, vamos a usar tu sobre, pero no quiero que lo abras. Ok. Sí quiero que abra el sobre Auz y María para ver qué hubiera pasado si el número 1 hubiera quedado ahí arriba. A ver. Tenemos a... ¿Quién tienen? Casi Juan... Shakira. Shakira y... Bruno Mars. Bruno Mars. Bruno Mars. Ok, ya tenemos tu personaje. Ahora vamos a elegir una ciudad para esta escena. Por acá tengo postales con ciudades del mundo. Tenemos, por ejemplo, Las Vegas, la ciudad de los Juegos. Sí. Tenemos Nueva York. Tenemos Barcelona. Londres, entre otras. Peti, simplemente decime alto cuando quieras. Bien, a ver. Seguí, 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 alto. Ok. Vamos a dejar esta ciudad por acá. Si hubieras parado una antes, hubieras elegido Santiago de Chile. Es muy cerca, no me gusta. Cercita. Si hubieras elegido una después, hubieras elegido Madrid. Pero elegiste esa de ahí. Ok. Ya tenemos personaje y tenemos lugar. Lo que vamos a hacer ahora es ver cuánto salió esta escena. Sí. Agus, me vas a ayudar en esta parte. Vamos a hacerlo internacional. Vamos a usar dólares americanos. Ok. Te voy a pedir que... No tengo. Vamos a ponerle un margen, me olvidé de decir esa parte. Entre 50 y 100 dólares. Quiero que me digas cuánto pensás que salió la escena. Y un 80. ¿80? No hay intermedio, un 80. ¿Te animás a escribir 80 dólares? Sí, me animo. Tengo a Shakira acá. Si querés, deja a Shakira. Shakira, alargala. 80 dólares escribir. A mí yo la quiero. 80. Porque esto es África. Bien. Imaginate que vos ya tenías un billete de 50 para pagar la cuenta. ¿Ok? Bueno, sí. ¿Cómo estarían conformados los demás billetes? Puede ser, no sé, un billete de 20 y otro billete de 10. O no sé, tres billetes de 10. Tres billetes de 10 me gusta. ¿Te animás a anotar un billete de 50 y tres billetes de 10? Solo resta saber qué íbamos a comer. Por acá tengo una bolsa con distintas comidas. Tenemos, por ejemplo, pastel de carne. Tenemos pizza, entre otras. En este momento le voy a pedir a la querida Natalia Oreiro que se acerque. Por favor, Natalia. Un gran aplauso para ella. ¡Hola, Natalia! ¡Hola, chiquilines! ¡Quiero cenar con vos, Natalia! ¡Quiero cenar con vos! Una pesadilla solo podemos cenar, Peti. Genial. Nati, le voy a pedir que le lleves esta bolsa con comidas a María. Y que María Simia meta la mano. Y que saque un papelito. Pero la parte importante es que no lo reveles. No reveles la comida. ¿Sabés cocinar, María? Claro. Me extraña. Estás yendo a un curso de comida. María, cuando estés listo, avisame. Por favor, Peti, no adelantes chistes próximos. Bueno, te lo pido por favor. No, mi amor. La mismísima Natalia Oreiro te trajo la comida. Te trajo la comida. Ya tengo uno. ¿Ya tenés? ¿Lo abro yo? No, no lo abras. Es la parte más importante. No lo abras. ¡Ay, pará! Tengo dos. ¿Para mí no hay nada? No lo abras. Es muy importante esa parte. Sí. Peti, ahora llegó nuestro momento. Como ya tenemos todo para revelar mi sueño, te voy a pedir que pienses una palabra. De las tantas palabras que existen, te voy a pedir que pienses una. Yo acá voy a escribir lo mismo. ¿No me la digas? ¿La escribo? No. No, la pienso. No, no, no. Yo no quiero que la veas. Esta parte no quiero que la veas. Ok. ¿La tenés? Sí. Perfecto. Decímela ahora sí por primera vez. Decime la palabra. Amor. Amor. Sí. ¿Vos? Justo. Amor. No, bueno. Amor. No te lo puedo creer. Amor. Sí, amor. Yo acá escribí lo mismo. No te puedo creer yo. ¿Estás listo? Sí. Lo mismo. Bueno, chicos, era solo para relajar. No te puedo creer. Hay un sonido que me está llamando. No, por favor. Era solo para relajarnos. Ahora sí, vamos a ver qué tenía mi madre para decir. Cuando tenía alrededor de 12 años, ella decía que su sueño era ir a cenar a París con Ricky Martin y que se iba a pedir un lomo al champiñón. Mirá. Y lo gracioso es que ella decía que por las dudas que Ricky no tuviera dinero para pagar la cuenta, ella iba a llevar un sobre con dólar. Ajá. Les mando un saludo desde el verano de One Show. Uy. No, mamá. En China. Igual a Manuela le hicieron la tonta para elegir acompañarte para la cena. Mi madre, desde One Show, China, acaba de revelar el sueño que yo tenía cuando tenía tan solo 12 años. Dijo que quería viajar con Ricky Martin. Clau, por primera vez, abrí. ¿Qué personaje tenés adentro de ese sobre? Bueno. Señoras y señores. No. A ver. Ricky Martin. Una mordidita. Y vamos a ir con Ricky a París. Por primera vez me voy a acercar y ver qué carta, perdón, qué ciudad eligió Petinati. ¿Qué? A ver. Yo no lo puedo creer, señoras y señores. ¡París! No. Buen gusto. Y vamos a comer un lomo al champiñón. María. Para. Ahora sí, abrí. De las tantas comidas que había, vos sacaste solo un papelito con total libertad. Tenía más a abrir. ¿Qué papelito sacaste? Dice lomo al champiñón. A ver. Lomo al champiñón. Lomo al champiñón. Así es, María. No. Así es, María. Así es, María. Así es. Caliente y fría. Un pasito para adelante, María. Pero, y este es un gran pero, si Ricky no tenía dinero para pagar, yo iba a llevar un sobre. Ajá. Y hoy también lo traje. No. Enganchado en mi espalda. No. En todo momento traje un solo sobre, enganchado en mi espalda. Creo que se vea claro. Sí. Vamos a ver ahí. Un solo sobre, enganchado en mi espalda. Quiero que se vea claro. Dentro del sobre. Tenemos algo, algo muy especial. Tenemos dinero. Pero no cualquier dinero. Tenemos dólares americanos. Abus, ¿cuánto había salido la cena? 80 dólares. 80 dólares. 50, 60, 70 y 80 dólares, señoras y señores. Pero, ¿cómo estaban conformados los billetes? Un billete de 50. Un billete de 50 y tres billetes de 10. Como ven, el día de hoy no solo estoy conectada con mi mamá que está en China, ni con todos ustedes y también con el público que está votando ahora, Manuela al 70-20. Muchísimas gracias. ¡Gracias, Manu! ¡Qué espectacular, Manuela! Me volví loca con tu sueño, con comer con Ricky Marti y Loma de Champignon. Muchas gracias. Un beso muy grande para tu mamá, una hermosa mujer. Bueno, muy bien. Arrancamos con la devolución y vamos a arrancar por Agustín. Manu, antes que nada, un saludo enorme a tu mamá. Esperemos que esté bien, que de alguna manera nos esté viendo. Y le queremos agradecer por formar parte de todo este show. Manu, me encantó, me encantó. Lo llevaste muy bien. Estar en vivo y hacer magia es difícil porque hay muchas cosas que pueden salir mal. Y en este caso se te hable todo perfecto. Lo llevaste increíble. Así que hoy agradezco que vengas a haber hecho esto para nosotros. Magia pura. Y me quedo con Shakira acá. Gracias. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias a vos. Se me estaban cayendo las botas y me poncharon en vivo a chiquilines. ¿Qué le va a ser? María, tu turno. Manuela, me gustó mucho. Tengo que decirte que extrañé no verte con las cartas porque sos fabulosa con las cartas. Eso lo tengo para el gran final. Ah, bueno. Pero que me pareció muy lindo que vinieras mostrando tu versatilidad. Nos llevaste a otro lugar. Indudablemente el truco fue muy bueno. Así que te felicito. Muchas gracias. Claudia, es tu turno. Manuela, buenas noches. Me gustó muchísimo tu presentación. Me encanta haber conocido a tu mamá porque siempre la nombrabas en tus presentaciones anteriores. Bueno, ahora le pusimos cara a esa mamá que está en China. Me gusta el estilo de magia que tenés. Me gusta mucho tu estilo. Sos como muy seria y muy segura a la hora de ejecutar. Y eso me gusta. Gracias. Gracias a vos. Y terminamos con la devolución de nuestro querido amigo Petty. Gracias. Manuela, hay dos cosas que hay que lograr cuando una hace magia en el escenario. Que el truco salga bien y lograr la atención del público sin perder la calma. Sos muy estructurada. El truco salió perfecto. Pero claro, al ser muy estructurada, perdés un poco de frescura. Eso te quita puntos para nada. Porque sos muy, muy buena en lo que haces. Te lo agradezco. Yo creo que también extrañé un poco las cartas. Ojalá esa estructura que tenés, que te quita un poco de frescura, no te perjudique al final. Gracias. Gracias a vos. Tomá las cartas. ¿Querés las cartas? Acá tenés las cartas. ¡Mirá! Seguridad. Mirá. Si querés que esta cover maga sea finalista de Got Talent Uruguay, mandá Manuela al 70-20. Manuela, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias. Y nos vemos en un ratito. Muchas suertes. Gracias, Manuela. Chau, Manuela. Gracias. ¡Woo! 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 ¡Woo!